aunque estuviera lleno ahí estamos a ver a cuánto graba ahí estamos ya está lijado preparado tirarle agua lo estamos lavando ya para dejarlo listo ahí está el ayudante ahí es donde se llena de tierra con pasar la manguera ahí le tiras bien bien ahí ya está listo ahí está apreñado en toda la parte que se que se lijó mañana lo lijamos ya ahí está otra se cayó aquí tenía un golpecito ya se lo lijamos se lo preparamos y ahí nos está quedado ya para mañana limpiarlo lijar el primer porque el primer traje un catalizado no me di cuenta quería el universal pero traje el catalizado y ese cuesta mucho tiene que secar bien bien para poderlo lijar cuesta bastante lijarlo pero ahí estamos ya ahí lo hemos dejado se dieron cuenta sólo se elijo y se premió salud es donde estaba todos los golpes que tenía desde la pintura descascarada ahí estamos lo dejamos limpio ya de una vez para cuando ya lo pintemos y todo ya no no tengamos que lavarlo ni nada sino que sólo esperarte desempapelarlo y medio limpiarlo y así ya va limpito así que aquí estamos aquí tenemos los implementos aquí tenemos las pistolas esta pistola salió muy buena esta esta no me funcionó tiene algún golpe o algo pero no está bien limpia y todo pero no tira no tira el material bien tira un solo chorro y ya lo limpie y todo ya le gradué todo todo pero sigue tirando un spray no así un abanico no así sino que así lo tira entonces esta vamos a ver qué hacemos retorno retornarla no puedo porque se me ensució todo el día que la supuestamente le hago todo pero esta salió una mamalona esta de verdad son besitos para ella es muy buena esta tira un abanico pero de verdad de verdad bien bien bonito y tengo ahí la otra que también salió es lo único que en esto pues que a veces salen malas lo el consejo para estas cuando te compren estas es probarlas solo con probarlas primero con algún reducer para ver cómo cómo va a tirar el spray porque yo las preparé y todo y de una vez le puse el material a la otra también le puse el clear y esa no tira esa sale hacia arriba ya les desarmé todo 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 y la limpie igual no entonces y retornarla pues tampoco entonces esta la probé primero y esta es la que me ha hecho y esta es la que me ha hecho me ha hecho el día esta rescató todo lo que invertí en esta sino porque esta de verdad no sé si vieron en el en el en el cómo se llama en el en el trabajo de la de la estábamos el trabajo de la o de la roja ahí miro yo en el video se puede ver el abanico cómo cómo está de pero bien se puede reducir un poquito en pintura se puede reducir un poquito cerrarlo un poquito más pero en el clear estaba perfecto para tirar el clear y como les dije esto es bien importante comprarles esto porque aquí pueden ver pueden ver que presión cuando le conectan la manguera y puchan aquí pues va a dar a 100 dependiendo como tenga allá va a tirar a 100 o a 120 libras de presión cuando puchan aquí entonces para eso es esto entonces cuando puchan aquí 125 entonces lo reducen aquí y lo bajan hasta puchado a que llegue a 40 o a 36 aquí y ahí lo dejan entonces ya cuando tiran y todo aunque esté a 125 aquí les va a llegar a la medida que lo pusieron que es a 36 y 40 eso es lo que yo lo estaba usando 35 y 40 en 40 tiré el clear en 36 tiré la pintura 36 libras aguanta muy bien el clear para para echarlo tienen para que les quede un bonito brillo no les quede el brillo opaco en la primera mano que tiran este lo tiran bien mojadito que quede bien estirado y deben de esperar 15 minutos a 20 minutos 15 es bueno para que todos los gases del clear que tiene ellos salgan y cuando le caiga el otro no tenga esa humedad de la primera mano que tiraron y se los quede opaco pero el otro problema es si le echan demasiado reducer hay muchos que para que les abunde hacen media media copa de clear y media copa de reducer entonces que es lo que está pasando ahí que están matando el brillo del clear porque el reducer va a resaltar va a matar ese brillo por el el dinero y todo eso que lleva lo aconsejable es así como dice el manual del reducer si es 4 x 1 x 1 x 1 entonces así lo debemos de hacer para que nos quede un brillo espectacular y nos quede bien bien el trabajo y tirarle a todo trabajo es de tirarle si puede tirarle las tres manos que está bien las tres manos y si no dos manos pero bien mojaditas para que les quede un buen trabajo esta camioneta la pintaron y el material que le echaron fue el más barato que hay el más barato entonces ese 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 casi con el aire se le cae se cae la pintura entonces ahora le vamos a echar un material que es no es el más caro pero si es bonito es buen material y aparte de eso le vamos a echar su cliente este como es catalizado es catalizada la pintura que le echaron ese ya no ese ya se tira y así se queda ya queda con brillo pero no 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 sirve esto es para la máscara no es para las máscaras eso es guardamelo si eso es guardamelo huele bien entonces ya tenemos todos los materiales todito todito esto ya es basura mira de una vez como se gasta alitas en esta no esta no esta todavia la máscara la máscara si es bien importante comprar comprar la máscara para protegerse uno el hispano de verdad esta acostumbrado a matacoche pero uno solo se hace daño a en los países de nosotros con la misma economía pues no tenemos como para a veces para comprar una máscara y todo pero si limpiarlo y girar la basura se me cayó esa cosa pero es bien importante esta máscara esta máscara es buena porque esta máscara se le puede cambiar los filtros hay una que no es mucha la diferencia vale como 20 estos son los filtros no? como 26 dólares pero esa ya se usa hasta que se taponean los filtros y esa no se le puede cambiar filtro y esta esta estos son los filtros de estas entonces trae trae 2 2 extra más los que se le ponen cuando es una 3 m y lo que cuesta son 36 dólares o sea que no es mucha la diferencia y vale la pena y cubre cubre bien bien no deja pasar nada 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 y eso es bien importante para cubrirse los pulmones así que ahí estamos y saluditos saluditos a todos a todos los que están viendo los videos saluditos a la granja al topo saluditos ya que se están suscribiendo gracias por el apoyo aquí estamos aquí seguimos ustedes no se recuerdan que más iba a decir se me olvidó este gracias por irse a suscribir también al canal de mi pequeño Anamoros que la verdad que esa si se metió de cabeza en esa de acá ya no se quiere ver yo no se quien le va a quien le va a comprar los lentes estar ahí que mandame la vista entonces pero bueno ahí estamos ehm saludos saluditos a todos compártelo con tu familia con tus amigos con tu familia con tus amigos y dale like y dale like comente y compártelo ¿cómo se llama? la Angie compártelo con tu familia con tus amigos dice la Angie este ya los videos de ella ya no vamos a poder subir solo los videos que están ahí con las niñas eso es lo que se van a quedar ya no estamos subiendo desde las niñas y todo pues ehm hay mucho mucha controversia con esto entonces vamos a vamos a ver si hacemos otro canal para las niñas ahí estamos saludos saluditos a todos ahí está el compresor está trabajando muy bien saludos a Eduardo a Damaris y a Aventuras con todo saludos a Estrella seguimos saludos a Mireia bendiciones a todos nos vemos en el próximo video bye bye